Que este collar siempre esté presente contigo y tú con nosotros. Ha sido un día muy feliz. Se ha sembrado Faro de Oriente un temazcal con texicle. O sea, un temazcal tradicional, medicina milenaria, 5.000 años de uso. El hombre tiene conocimiento y hasta ahí nada más. Porque la sabiduría solo existe en la divina naturaleza. El nombre de este temazcalito es... Amén, noche primavera. Cuando aquí en la tierra es de día, allá en el infinito es de noche. Acabamos de tener la experiencia allá dentro del temazcalito. Muy amoroso. Y pues nos estamos invitando a que vengan, que aprovechen de esta medicina que viene de la madre tierra. Nos ha servido para conectarnos con nuestras raíces, para vincularnos con la tierra. Para que las estrellas nos iluminen, nos lleven al sendero del aprendizaje.